Gracias a todos por estar en este momento tan importante para el colectivo, el colectivo que me convocó para... De frente. Hola. Sí, ahora sí. El colectivo que me convocó para hacer este trabajo, agradecerle que hayan contado con mi persona para realizarlo. Dado que, a pesar de las dificultades que me encontré para hacerlo, sin la ayuda de compañeros que están aquí presentes, Raúl, el Pardo y el Flaco, que no vino hoy, pero no querían figurar en los créditos de la realización, pero sin la cooperación de ellos hubiera sido totalmente imposible para mí. O por lo menos muy complejo. Y bueno, con la ayuda de todo el colectivo y algunos compañeros más, realizamos el trabajo, que nos llevó su tiempo, sus idas y venidas, por el estado del tiempo y los horarios y todo eso. Pero cuando, hablando del trabajo mismo, nunca había hecho un trabajo por encargo de este tipo. Entonces me planteé un desafío diferente, porque una cosa es hacer un trabajo, una pintura, que en la pintura todo el mundo espera, o uno espera que diga, ¡ay, qué linda que está! o ¡qué linda pintura! Este... Y... Hice unos bocetos y más o menos se los mostré a las personas involucradas en el proyecto. Y en base a esos bocetos primarios, traté de pasarlo al plano, al plano físico. Que eso plantea otros problemas diferentes. Y... Y ahí se va decantando el trabajo, la idea se va decantando en una... en una suerte de adaptación a la obra. Este... Entonces se van desechando ideas e integrándose otras que van surgiendo. Como que el pincel... El pincel termina hablando solo. En eso es como un... una cosa así. Este... Y los colores que usé básicamente en el trabajo son colores secundarios. Este... Porque incluso el amarillo no es primario tampoco. Usé un rojo vermellón, un azul secundario y un amarillo secundario. Este... Con la intención de que no quedara una obra este... con colores, este... fuertes o colores saturados. O sea, básicamente pintarlo con grises. Esa era la idea. Que quedara en una entonación grisácea. Este... Y que el trabajo, este... expresara en su máxima exponencia la idea de lo que quería la colectividad. Sobre el... el momento, este... al cual alude el trabajo. Ese... Para eso, este... Fui... trabajando de capas desde el fondo hacia acá. Buscando, este... que la... 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 el trabajo hablara por sí mismo y llegara a un resultado solo, básicamente. El trabajo se fue haciendo solo con la cooperación nuestra, digamos. Nosotros lo único que hicimos fue ir agregando elementos eh... 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 superponiendo planos, digamos. Desde el fondo hacia adelante. Este... Lo que quiere decir es que el trabajo tiene una realidad, otra realidad, otra realidad y hay una realidad más hacia el fondo que no se ve, que no aparece a simple vista. La realidad que vemos acá en el primer... en los primeros planos más vistosos este... es lo último que quedó. Pero ahí atrás, ahí atrás hay otra realidad y otra realidad. Y en cuanto al título este... las estaciones del año siempre vuelven. Entonces, si estamos en primavera, luego viene el verano, después el otoño y después el invierno. Y así sucesivamente se van sucediendo los años. Lo que vale decir es que hay que pensar siempre que los inviernos vuelven. Eso es un poco la idea del título. Y bueno, trabajar sobre la idea del título del... en el año en que sucedió lo que los compañeros este... padecieron en este lugar. Personalmente quiero agradecer a los que me ayudaron a esto y... porque fue bastante complejo para mí y tratar de que ellos entendieran lo que yo quería porque no quise nunca trabajar con un... con un bosquejo visible para eso mismo, para que fuera una suerte de... de... de espontaneidad, digamos, en el momento de la ejecución. Y los compañeros supieron captar bastante bien las ideas y bueno, fue posible realizarlo. Así que muchas gracias y... bueno, espero que... si bien no es un trabajo que yo lo hice para que dijeran ¡ay, qué linda pintura! Pero, bueno, uno trata de que... traté de que expresara la intención.